Además, queremos hacerte saber de nuestros trabajos en reformas, obras y servicios, como electricidad, pintura, carpintería metálica, madera, hierro y cualquier otro oficio. Nos encontrarás en Orihuela, en calle Oriolanos Ausentes o en el teléfono 670-36-52-91. El portavoz, un espacio que llega a ustedes por gentileza de Caja Rural Central. Caja Rural Central, la rural de nuestra tierra. Esta admirable construcción maya situada en Chichen Itza y conocida como Kukulcán es un templo. Y una verdad como un templo es que ser joven y ser de Caja Rural Central significa tenerlo todo gratis sin gastos ni comisiones. Además de que puedes disfrutar de sorteos, promociones y descuentos, entre otras cosas. Caja Rural Central. Más verdades en www.verdadescomotemplos.com En el espacio del portavoz, 12 de la mañana, 46 minutos, les decíamos que íbamos a hacer un análisis de los resultados de las elecciones europeas con el coordinador comarcal del Partido Popular, Adrián Ballester, a quien ya saludamos. Adrián, buenos días. Hola, buenos días. Y la vicesecretaria general de los socialistas en la comarca, Antonia Moreno. Antonia, buenos días. Buenos días. Lo primero, muchas gracias por estar aquí con los oyentes de Radio Iguala Cadenaser. Muchos pensarán, pero si ya estos no pintan nada. No, PP, PSOE, si están bermados, aquí tendrían que haber llamado. Pues es verdad, es cierto. Pero la verdad es que hemos creído conveniente también que estos dos grandes partidos, los dos grandes partidos que están venidos a menos, por lo menos con estas elecciones, pues también puedan dar la cara y nos hagan su lectura de lo que ha sucedido en estas elecciones europeas. Grosso modo, vamos a empezar, si les parece, a nivel nacional esos resultados. 16 eurodiputados en el Partido Popular, 14 el Partido Socialista. Por cierto, Eva Ortiz, que iba al número 20, no es que se quede a las puertas, es que le faltan unos cuantos votos para conseguir ese puesto y por mucho que corra la lista, nos parece viable que en los próximos años vaya a entrar en el Europarlamento. ¿Qué nos pueden decir de los resultados a nivel global y luego de sus formaciones políticas? Bueno, pues yo creo que los resultados para el Partido Popular es el partido, lógicamente, que ha ganado las elecciones. Son unos resultados que son difíciles en comparación con los resultados del año 2009. La situación es totalmente diferente. El Partido Popular es un partido que está en el gobierno, por lo tanto, se han tenido que tomar decisiones muy duras, de las cuales, pues lógicamente, hay personas que no han votado al Partido Popular con respecto al año 2009. En total, pues casi dos millones de votos en diferencia con el año 2009. A nivel de toda la nación, pues el Partido Socialista también ha perdido bastante voto y ha entrado, pues en el escenario político una agrupación de diferentes partidos, de diferente índole, sobre todo de izquierda y de extrema izquierda. Algunos partidos con tinte populista, con un discurso bonito, con un discurso fácil, con un mensaje atractivo a la ciudadanía, que se basa principalmente en los problemas que destaca el Centro de Investigaciones Sociológicas, en los problemas que analiza sociológicos de la población española, con mensajes que son muy bonitos de comprar, ¿no?, pero muy difícil de ejecutar, ¿no? Por lo tanto, pues puede acudir una persona a ese tipo de voto de cuestiones que sean luego muy difíciles. Analizando, pues el voto de la izquierda se ha disgregado muchísimo, el de la derecha menos, ¿no?, parecía que el papel que podía jugar Vox, también UPyD, si le quita votos al PP o al PSOE, que los expertos dicen... ¿Usted a quién crea? Los expertos dicen que ambos partidos, ¿no?, que al PP o al PSOE, nada, descontentos de ambos partidos. Yo no soy un sociólogo ni un analista político, ¿no?, pero dicen los expertos que viene de ahí. Y luego, pues también Ciudadanos, ¿no?, que también ha aparecido en escena, que ha conseguido dos escaños en el Europarlamento. En Vox, pues ha sido un fracaso, ¿no?, en comparación con las expectativas que estaban creadas. Y, bueno, estos son los resultados que en un Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues serían resultados complicados, que casi tendría que irse a un gobierno de coalición entre PP o Partido Socialista, ¿no?, que es lo que se ha comentado últimamente, o una coalición de partidos de izquierdas, de Partido Socialista, con Izquierda Unida, Podemos y UPyD. Antonia. Bueno, pues la gran mayoría coincido con el análisis general de datos que ha hecho Adrián. Yo, pues, creo que mi titular sería que quien ha ganado las elecciones europeas ha sido el enfado. El enfado de una gran... En España y en... Y, bueno, hoy tenemos el caso de Italia, con un partido de izquierda radical en el pleno sentido de la palabra, que ha ganado, o tenemos el caso de Le Pen, el partido xenófobo de Le Pen en Francia, de la ultraderecha, o sea, que son extremos que, desde luego, creo que los que estamos en esta mesa, pues no compartimos en absoluto. ¿De qué manera expresa el ciudadano? El ciudadano que no está en esto de la política, que no hace esos análisis o no tiene esos datos internos, ¿no? Pues, como expresaríamos cualquiera de nosotros nuestro enfado, ¿no?, con nuestro voto, y yo creo que esa es la foto fija de hoy en Europa. Los ciudadanos europeos están muy enfadados. ¿Por qué están muy enfadados los ciudadanos europeos? Pues porque son ya casi siete, ocho años, vamos para ocho años de crisis, de recortes gestionados en estos ocho años por una mayoría parlamentaria conservadora. Es verdad que también el otro gran partido mayoritario europeo, que es la socialdemocracia, ambos son partidos de gobierno, ambos son partidos que tienen responsabilidades, que tienen una visión de la realidad acotada ya por la institución, y es la manera que han tenido todos los ciudadanos de decirnos, como decía Adrián, que discursos fáciles y atractivos, bueno, pues a lo mejor, yo no creo que eso sea malo, yo creo que es la manera de decirnos, haga su discurso más atractivo y sus actos también. Y a partir de ahora, bueno, una reflexión, no ha acertado ninguna encuesta, ¿eh? Ninguna. Bueno, y lo de Podemos... No ha acertado ninguna encuesta. Lo de Podemos, increíble. Luego, ahí tenemos también este tema, creo que Adrián lo ha comentado. Sí, ninguna. Con lo cual, volvemos otra vez al asunto de los sondeos, ¿no? Y además no ha acertado por el lado más inesperado, ¿no? Pues efectivamente por el ascenso de fuerzas como Podemos, que me parece toda una metáfora que su líder se llame Pablo Iglesias. Sí. Y también quizá un poco porque el techo de Izquierda Unida también se ha visto, yo creo que Izquierda Unida... Sabora que dulce, ¿no? Sí, yo creo que Izquierda Unida está en condiciones, y así les felicito, de vender una subida espectacular, pero también creo que el ascenso de Podemos a Izquierda Unida también le va a hacer... Porque Izquierda Unida, quiera o no, también forma parte del sistema. Izquierda Unida es un gran partido minoritario, ¿de acuerdo? Pero es un gran partido con responsabilidades de gobierno en este país, en muchísimos ayuntamientos, en instituciones autonómicas como la Andaluza, grandes ciudades como Sevilla, Córdoba u otras, y creo que ha sido también el raspón que le ha dado. Había una cuestión que se comentaba muchísimo, era la posible coalición de Izquierda Unida o Podemos, ¿no? Que efectivamente, analizando... No, yo creo que tenderán incluso a ser adversarios. Igual que se habla de la fusión de Ciudadanos con UPyD, es otra de las fusiones que se hablan, hay muchos municipios y provincias que la coalición Izquierda Unida-Podemos supera en votos a los votos del Partido Socialista, ¿no? Realizando un análisis numérico de votos, ¿no? Por lo tanto, al Partido Socialista le sigue castigando, pues, la parte de su gestión, en la época de Zapatero, donde había gran parte de su electorado que no estaba contento con las políticas que tuvo que llevar al final, por no haber tomado medidas al principio y que tuvo que tomar medidas muy difíciles al final de su gestión. Y, lógicamente, ese voto se ha dispersado mucho el de Izquierda. Nosotros, en el caso del Partido Popular, no hemos tenido esa dispersión de voto como en el caso de la Izquierda, pero hay muchas personas del Partido Popular que no han ido a votar. Esa es otra de las cuestiones que nosotros estamos analizando. Bueno, perdón por interrumpirnos un poquito. Vamos a ver. Ese análisis es muy antiguo, yo creo que es sesgado. En España no tenemos partidos de ultraderecha potentes. De hecho, mira lo que ha pasado con Vox, que yo personalmente me alegro mucho, y supongo que tú también, no has sacado absolutamente nada. Porque en este país, España, todo el espectro de la derecha, la derecha más centrista, la derecha más a la derecha, lo aglutina el Partido Popular. Yo no sé si es bueno o malo, pero es así, y electoralmente es rentable. O sea, no tenéis que competir. Yo siempre digo la izquierda, el PSOE en este caso, no tiene que ser bueno, tiene que ser el mejor contra muchos de su propio arco ideológico, ¿no? Tenemos mucha dispersión. Entonces, a nosotros siempre nos toca ganar, y además ganar compitiendo con nuestro... Porque nosotros tenemos por la izquierda, pues muchos más partidos. Lo cierto y verdad es que no es el momento, porque nos llevaría a largo, a un somero análisis también de datos, porque a los datos le podemos dar, como todos los que estamos aquí sabemos, las vueltas que nos dé la gana para que nos salgan favorables. Y yo hoy no voy a entrar en... Me parecería, vamos, de un hipócrita y manipulador insoportable, ¿no? Sí, luego vamos a hacer... Efectivamente, yo lo que digo es que la suma, la suma en España, de todo el arco progresista, es superior al conservador. ¿Yo qué conclusión saco de esto? Efectivamente, Adrián, me asiente. ¿Yo qué conclusión saco de esto? Que hay una base progresista que está deseando, porque no se lo ha dicho mayoritariamente ni a Podemos, ni al PSOE, ni a Izquierda Unida, pero que está deseando que algún partido, o que los partidos que en estos momentos estamos ahí, aglutinemos realmente una... Este país, la base social, es progresista. Y desde luego creo que si yo perteneciera al Partido Popular, también que también se gobierne para esos ciudadanos. Y para concluir, yo creo que el PP y el PSOE hoy han recibido una lección. Y como todos los que me conocéis sabéis que soy una optimista patológica, yo creo que son partidos que tienen que hacer deberes, pero también creo que son dos partidos que han liderado los últimos años de progreso, los últimos decenios de progreso de este país. Y estoy segura que van a saber, o deben ser capaces de reformular sus políticas y sus mensajes para hacerlo. Porque si no, mal vamos. Si quieren, después de las noticias podemos continuar cinco minutitos con este análisis y nos centramos en los municipios de nuestra comarca después de las noticias. Pero fíjense, lo decía Adrián, yo creo que sí que hay un 80% de votantes tanto de UPyD como de Ciudadanos. De verdad, es una percepción. Tampoco he hecho un análisis sociológico, pero sí que conozco gente que ha votado PP y que ha votado ahora UPyD o Ciudadanos. ¿Qué ha bebido Ciudadanos y Partido de Rosa Díez, UPyD, más del PP que del Partido Socialista? Básicamente con un suma-resta. Es decir, es más probable que al PSOE se le hayan ido efectivamente por la izquierda con Podemos, Izquierda Unida. Sabor agridulce de Izquierda Unida, incluso el de Comproviste, porque creo, incluso el de UPyD. El Primavera Europea yo creo que... Agridulce también, porque Podemos... Sí, que esperaba más. Porque Podemos, sin hacer nada, o sin hacer ruido al menos, y sin estas encuestas, ha sacado 100 cobrodiputados. Y luego yo creo que el PSOE y los medios de comunicación también han sido los que... Y de verdad, esto también es una reflexión propia. Que con el discurso, al final, medios de comunicación y del PSOE lo ha capitalizado todo eso, lo ha capitalizado Podemos, sobre todo, también Izquierda Unida, con Pablo Iglesias. Este movimiento del 15M que en su día de los indignados, es que creo que se vio una oportunidad, tanto para Izquierda Unida como Partido Socialista, de conseguir aglutinar a ese votante descontento, en absoluto, en absoluto. Ha sido un flanco por el que han perdido muchos votos, sobre todo del Partido Socialista. Y, en fin, veremos qué es lo que ocurre con Podemos, pero, ojo, con esta irrupción. Bueno, Podemos, Pablo Iglesias, era el principal asesor de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y los contratos se han ido publicando, ¿no? Las cantidades millonarias. Y la política, ¿no?, que se sigue en Sudamérica es una política de total populismo. Pero aquí no hay petróleo, aquí no lo sé yo. Bueno, pero hay otras cuestiones que se intenta llegar al sentimiento de la gente sin llegar a que la gente piense en un razonamiento verdadero de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, con ese discurso fácil, es fácil poder manipular el mensaje. Yo creo que sacar en un momento dado, en la política local, autonómica o nacional, europea, en este caso, un número de diputados inusual, yo creo que eso no es difícil. Y otras pruebas tenemos. Mantenerse es muy difícil, al final. Todo esto son melones por Catar. Y al final habrá que ver la capacidad y la estructura y la capacidad de mantenerse. Yo recuerdo que Ruy Mateos creo que también es un momento... Sacó dos. Sacó dos. Sin querer comparar, ¿no? Sí, ahí estaba lo de Rumasa. Pero la subida de Podemos, yo creo que la jornada de reflexión, que en vez del sábado yo creo que es hoy, toca pensar qué hay en esos mensajes o qué hay en esa puesta en escena que el ciudadano está pidiendo, ¿no? Pero lo que el ciudadano pide hoy no tiene por qué pedirlo dentro de cinco años. O ni lo pedía hace cinco años, como es evidente. Queda mucho y, bueno, hoy toca hacer, pues eso, un análisis con lo que tenemos en la mesa y con las emociones que aún tenemos encima. Noticias y volvemos con el análisis, nada, será sustento también de lo que ha sucedido en nuestros municipios. Está analizando los malos resultados de las europeas. Una comparecencia que van a poder seguir en directo aquí en la sintonía de la cadena SER.